Y esta madrugada se registraron dos accidentes viales en calles de aquí de la Ciudad de México. El primero ocurrió en la colonia obrera de la alcaldía Cuauhtémoc. Ahí un conductor se impactó contra un puesto de comida. Aparentemente huían de una patrulla que los perseguía por lesionar a balazos a una mujer. El otro pericanse ocurrió sobre la calzada Ignacio Zaragoza, esto en la colonia agrícola Pantitlán. Un hombre chocó con el muro de contención, al parecer él y su acompañante estaban alcoholizados.